Este sábado 29 de noviembre, Kings Club Sport Bar and Grill presenta Los Federales en concierto. En una gran noche de covers, enanitos verdes, maná, soda estéreo, dipolis y otros. Entrada general, tres balboas. Te esperamos este sábado 29 de noviembre en el Kings Club Sport Bar and Grill. Te invita Flow 927 y la propuesta de rugor.